La modelo presumió su excéntrico obsequio en su cuenta de Instagram Maluma y Natalia Barulichas foto, Grosby Group Maluma, que está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, disfruta las fiestas decembrinas al lado. De su novia, la modelo Natalia Barulich, a quien sorprendió con un gran regalo de Navidad, y no es para menos ya que le obsequió un pony, lo que ha desatado críticas en las redes sociales. Fue la propia modelo la que reveló en su cuenta de Instagram el singular regalo que recibió de parte de su famoso novio. Ustedes no saben lo mucho que quería un mini caballo y luego apareció Santa, gracias mi amor. Maluma, escribió la modelo junto a la fotografía donde aparece junto a su exótico regalo. En la imagen se ve al animal, de color café lucir un gran moño negro y rosa, mientras es acariciado por Barulich, quien acerca su rostro a la cara del pony. Su nombre es Tali, que era mi apodo mientras crecía, posteó la modelo. La imagen lleva más de 221,000 me gusta. Aunque a los seguidores del cantante no les agradó mucho el regalo que le dio a su novia, y lo criticaron por sacar de su hábitat al animal. Pobrecito animal, apartarlo de su hábitat por un capricho de una niña consentida, posteó María Silvia Gutiérrez. Señorita arroba Natalia si tanto le gustan los animales porque te pones abrigo con piel de ellos, cuestionó la usuaria Roxy Fanatica. Hasta el momento el cantante colombiano no se ha pronunciado al respecto. ¡Suscríbete al canal!